Hola chicas, espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro muy feliz de estar en otro video con ustedes. El día de hoy les traigo la primera impresión de esta base que es la Longwear Foundation de Bisú. Y yo la tengo en el tono 4. No estoy segura si es mi tono, este es el tono que me dieron en la tienda, pero pues ahorita vamos a ver cómo me fue con esta base. Así que si quieren saber un poquito más acerca de este tema, quédense a ver el resto del video. Como pueden ver no tengo nada en mi rostro, nada más tengo hechas mis cejas, así que pues vamos a empezar. Estaré preparando mi rostro primero con este primer que es de la marca City Color. Estaré usando esta esponjita que es muy similar a la Beauty Blender. Esta la verdad no recuerdo el nombre, pero yo la conseguí en Sally Beauty Supply. Y la voy a estar rociando con un poco de este fijador de la marca L'Oreal. No estoy segura si este tono es el adecuado para mi tono de piel, pero pues vamos a checar. Este es el tono que a mí me dieron, aunque no sé, viéndolo se ve muy oscuro. Y como con un tono medio rosadito, pero la verdad no sé, ahorita voy a checar. ¡Vamos! Viéndolo así, la verdad, no sé qué tanto me está agradando. Ya que siento, o sea, sí me está cubriendo como lo rojito, pero algunas otras marquitas que tengo en mi rostro no me las está cubriendo para nada. Me voy a estar poniendo otra capa para ver qué tanto puede cubrir. Miren, como pueden ver, yo aquí tengo unos granitos y aún se logran ver a través de la base de maquillaje. La verdad es que sí la siento un poquito más oscura que el tono de mi piel, porque aquí sí se nota ver como más amarillo mi cuello que mi rostro. No sé si ya al momento de sellarla este tono pues vaya a cambiar un poquito, pero pues bueno, espero que sí. De todos modos la voy a estar probando durante este día. Ahora voy a estar agregando un poco de mi corrector, que es este de la marca LA Girl, y yo lo tengo en el tono Pure Beige. También con la esponjita voy a estar difuminando. También ustedes pueden difuminar con sus dedos o con alguna brocha. Esta base dice que es de larga duración y yo he escuchado algunas otras reseñas, bueno esta no es una reseña, pero he escuchado reseñas de esta base de que no es de larga duración, de que dura al menos algunas 5 horas en tu piel sellándola correctamente. Así que pues hoy voy a poner a prueba esta base a ver qué tanto me dura en el día. Ahora voy a estar haciendo el paso del baking con este polvito que es de la marca Zika y es en el tono translúcido. Esta base ya tiene mucho tiempo en el mercado y es muy económica, pero la verdad no me había atrevido a comprarla ya que yo tenía ya la de Adara París y la de MAC probándolas, las dos este, y la verdad la de Adara París hasta ahorita es la que más me ha gustado. También tengo una reseña acerca de esa base, así que se las voy a dejar por aquí, sugerida, para que no se pierdan ese video. De verdad, si ustedes están pensando en comprar alguna base y ustedes tienen como su tipo de piel mixto, pues yo creo que esta base es perfecta para el día a día, aparte de que tiene protector solar. Ah, y por cierto, esta base de Bisú no tiene protector solar, así que también si ustedes van a usarla para su día a día, asegúrense de primero aplicar un protector solar en su piel. Ahora con esta paletita de LA Colors voy a estar haciendo mis contornos en lo que pasa el efecto del baking. Pues arriba de esta base es fácil de difuminar el contorno, también con mi base favorita que es la de Adara París, pues también se me hace que es muy fácil y pues me parece que es muy similar a la hora de difuminar. Ahorita estoy haciendo todos los pasos de maquillaje que yo hago normalmente, porque pues quiero ver cómo me dura durante el día. Pero a primera impresión, la verdad es que no me agradó tanto, porque con una capa, la de Adara París, pues sí me logra cubrir casi la mayoría de mis manchitas. Y esta no, esta tuve que poner dos capas y ni así. Yo diría que pudiera ser como de una cobertura media a ligera, no tanto alta porque no cubre lo suficiente. Yo tuve que aplicar después un corrector como ustedes vieron, pero pues igual y para el día a día está bien. Hoy vamos a poner a prueba eso. Así que por aquí también, en alguna parte del video, casi al final les voy a estar dejando como las horas que me duró durante el día. Para que lo tengan como referencia si es que están buscando alguna base para su tipo de piel. Esta base no es mate, no te deja el acabado mate, pero, o sea, tampoco te lo deja así como grasoso. Bueno, ahora que ya pasó unos minutos, voy a retirar todo el exceso de polvo que tengo en estas áreas. Recuerden que hacer el baking es también un paso muy importante si quieren que su corrector no se les derrita. Porque pues así el polvito absorbe todo el exceso de grasa que tenemos en esta zona, que es donde por lo normal nos sale un poquito más de grasa. Así que yo sí les recomiendo que hagan este paso. Ahora con lo que sobró en mi brocha, como vieron yo ya no agregué más productos, simplemente con este mismo polvo que sobró en mi brocha, voy a estar sellando el resto de mi rostro. Nunca olviden sellar su rostro, porque pues así también ustedes se aseguran de que su base tenga más duración. Por ejemplo aquí, todavía logro ver como rojez de lo que yo tengo normalmente en mi piel. Pero pues esto ya sí lo voy a dejar. Para los ojos voy a estar aplicando solo un poco de estos tonos cafés en la cuenca. Lo voy a estar haciendo así de esta manera de la esquinita. Y luego lo voy arrastrando hacia el animal. Pero sin agregar más producto. Esto solamente es como para dar un poco más de profundidad en esta zona. Este maquillaje también lo pueden hacer en su día a día, ya que pues no es para nada cargado como pueden ver. Simplemente es como para darle un poco más de profundidad a esa zona. Y al mismo tiempo pues vas dando un toque más bonito en tus ojos. Y voy a estar agregando un poco de este iluminador en mi párpado móvil. Ahora voy a pasar a enchinar mis pestañas con este enchinador. Que no sé ni siquiera de qué marca es. Pero ustedes lo pueden hacer con lo que ustedes prefieran. Recuerden que siempre me gusta hacerlo en tres pasos. En raíz, medios y puntas. Ya que así se me hace que el rizo queda un poquito más cerrado. Y también más natural. No nos va a quedar como en forma de L. Miren. No sé si se puede alcanzar a notar. Y lo mismo voy a estar haciendo del otro lado. Ahora para no verme como tan sin chiste. Voy a estar delineando un poquito mi ojo con este delineador. Que es de la marca Italia Deluxe. Y como pueden ver. Tiene dos puntas. Una que es más gruesita. Y una más delgada. Este delineador sí me ha estado gustando. Se me hace que pigmenta muy bien. Y aparte no me pasa que se troza. Sino que queda intacto el tiempo que yo lo esté necesitando. Como pueden ver. Me hice un delineado súper delgadito. Ya que no quiero que se vea nada exagerado. Porque ahorita es de día. Y pues voy a trabajar. Entonces no quiero que se vea así como un maquillaje súper exagerado. Sino algo más natural. Ahora estaré aplicando este rímel. Que es el Opulence de la marca Lebel. Y miren. Como pueden ver. El cepillito está muy muy delgadito. Y esto me gusta. Porque por ejemplo. Para las pestañas de abajo. Me sirve súper bien. Este lo voy aplicando así. En zig zag. Y ahorita van a poder notar ustedes. Como con el rímel. Cambia por completo. El maquillaje de ojos. Miren. Si pueden notar. Cambia completamente. Así que. Así que si ustedes quieren tener una mirada como un poquito más abierta. No olviden de enchinar sus pestañas. Y de ponerse rímel. Ni siquiera es necesario que utilicen delineador o sombra. Sino que simplemente con agregar un poquito de rímel. Con eso ya es suficiente. Aquí voy a agregar un poco de un rímel de la marca EZICA. Y me gusta mezclar estos dos rímeles. Porque siento que así se ven un poquito más negras las pestañas. Y el rímel que estoy usando es este. De la marca EZICA. Este paso también lo voy a hacer en las pestañitas de abajo. Voy a estar aplicando este rubor. Que es de una paletita de rubores de la marca Tango. Y con esta brochita que es de la marca KALA. Y es para difuminar. Voy a estar aplicando un poco de iluminador. Y este también lo voy a estar aplicando aquí en mi nariz. Con esta misma brochita voy a estar haciendo un poco de contornos en mi nariz. Esto es algo que tampoco me puede faltar en un maquillaje. Estaré aplicando este tinta mate de Bisú. Y es en el tono Utopía. El número 14. ¡Muy bien! 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 Y ya para terminar me voy a estar aplicando un poco de este fijador. Que es el de Adara París. Y pues bueno. Mientras mi fijador se seca. Vamos a platicar un poquito acerca de la primera impresión que tuve de la base de Bisú. La Longwear Foundation. Y la verdad al principio no me gustó. O más bien todavía no sé si me acaba de gustar. porque cuando la apliqué la primera vez con la esponja pues no sentí que me cubriera absolutamente nada. Simplemente sentí como que me dejó algo ahí brilloso y ya. Pero ya cuando apliqué la segunda capa pues sí se tapó un poquito más aunque no completamente. Y la verdad esto no es algo que me agrade porque como ya les digo mi base favorita es la de Adara hasta este momento. Y la verdad esa base pues no tengo nada que decir acerca de ella. Y pues yo esperaba como algo similar con esta ya que había escuchado varias reseñas que esta base pues sí era muy buena como para el día a día. Lo único que pues no es tan bueno es que si la vas a usar para el día a día pues no tiene protector solar. Así que pues antes de esto tú tienes que hacerlo. Y pues otra impresión que tuve es de que no es mate. Bueno aunque el empaque ni siquiera te menciona que es mate. Y también el empaque sí te menciona que es de larga duración. Espero que así sea. De todos modos por aquí en algún lugar de la pantalla les voy a estar dejando las horas que yo estuve con esta base. Aún no sé si es de mi tono. Yo creo que no porque sí sigo viendo y no sé si ustedes puedan notar que mi cuello se ve más amarillo que el tono de mi rostro. Lo cual esto pues no me agrada tanto. No sé si tengo que buscar alguna otra base que sea de otro tono o que es lo que pase. Pero pues bueno de todos modos así la voy a estar llevando hoy. Y pues sí esta fue la primera impresión chicos. No me agradó mucho. Espero y durante el día pues esto vaya cambiando. No tengo idea si esta base se va oxidando durante el día. Eso también es algo que voy a estar viendo. Hasta ahorita no les voy a hacer una reseña ya que pues no la he usado. Esta es la primera vez que yo la uso. Pero igual ya en unas próximas semanas se las dejo. Yo de todos modos la voy a seguir utilizando durante algún tiempo. Pues para poder traerles una reseña a ustedes con toda la información acerca de esta base. De todos modos en la cajita de información les voy a dejar el link a esta base directamente de la página de Bisú. Por si a ustedes les interesa comprarla o ver más información acerca de ella. Ahí pueden entrar y ver todas las dudas que tengan. Y pues también ustedes platiquenme cómo les ha ido con esta base si es que la han utilizado. Yo como les digo pues esta es la primera impresión. La verdad no fue muy buena. Pero bueno espero y durante el día vaya mejorando. Así que esto es todo. Y si les gustó no olviden de suscribirse a mi canal. De seguirme en todas mis redes sociales. Y de darle me gusta a este video. Así que los veo en el siguiente video. Bye. Bye.